Hola amigos de las redes sociales, soy Evelyn y estoy aquí en el Centro Comercial de mi Centro Palmira. El HTV trae para ti las prendas reductoras. Esta es una camisilla para caballeros que sirve para controlar la zona abdominal y también sirve para corregir la parte de la postura. Son camisillas que reemplazan las camisillas tradicionales, las normales y están con espectacular descuento. Hay en color blanca, hay en color negro, todas las fracas, azul ya proveen el descuento.